Saludos Michis, hoy conocerán las 7 películas más caras de la historia Ya viste que hora es, es hora de las 7 más En nuestro número 7, Rápido y Furioso 10 Es la décima película de la saga de acción y aventura, Rápidos y Furiosos Fue la continuación de Rápido y Furioso 9 La película está protagonizada por Vin Diesel, Jason Momoa, Michelle Rodriguez y otros actores famosos El costo de producción de la película se estima en 340 millones de dólares Lo que la convierte en una de las películas más caras de la historia Este presupuesto se usó para pagar los salarios de los actores Los efectos especiales, la música, el vestuario, el diseño de producción y el marketing La película narra las aventuras de Don Toretto y su equipo que se enfrentan a un nuevo enemigo Dante Reyes, el hijo del mafioso brasileño Hernán Reyes Que quiere vengarse de ellos por robarle su fortuna en Río de Janeiro En nuestro número 6, Avatar The Way of Water Es la segunda película de la saga de ciencia ficción y fantasía creada por James Cameron Se estrenó en 2022 y es la continuación de Avatar 2009 La película más taquillera de la historia hasta 2021 El costo de producción de la película se estima en 350 millones de dólares Lo que la convierte en una de las películas más caras de todos los tiempos Junto con Avengers La película narra las aventuras de Jake Zully y Neytiri Que ahora tienen una familia Y su exploración de las regiones submarinas de Pandora También se enfrentan a una nueva amenaza La corporación RDA que quiere explotar los recursos del planeta En nuestro número 5 Avengers Endgame Es una película de superhéroes de 2019 Basada en el equipo de Marvel Comics Los Vengadores Es la secuela de Avengers Infinity War de 2018 Y la vigésima segunda película del universo cinematográfico de Marvel La película fue escrita y dirigida por Anthony y Joe Rousseau Y cuenta con un reparto que incluye a Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, entre otros En la película Los Vengadores Supervivientes intentan revertir las acciones de Thanos Que eliminó a la mitad de la vida en el universo El costo de producción de la película fue de 356 millones de dólares La película fue un éxito en taquilla Recaudando más de 2.700 millones de dólares en todo el mundo Lo que la convirtió en la película más taquillera de la historia Hasta que fue superada por Avatar Corre a darme like No olvides suscribirte y dejarme un comentario Recuerda que me ayudas viendo la publicidad de YouTube Por favor no la saltes En nuestro número 4 Avengers Age of Ultron Es una película de superhéroes de 2015 Basada en el equipo de Marvel Comics Los Vengadores Es la secuela de The Avengers 2012 y la undécima película del universo cinematográfico de Marvel La película fue escrita y dirigida por Josh Weddon Y cuenta con un reparto que incluye a Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Chris Evans y Scarlett Johansson Entre otros actores En la película Los Vengadores enfrentan a Ultron Una inteligencia artificial creada por Tony Stark y Bruce Banner Que quiere destruir a la humanidad El costo de producción de la película fue de 365 millones de dólares Este presupuesto fue el segundo más alto de la saga Solo superado por el de la tercera entrega Piratas del Caribe, El fin del mundo La película fue un éxito de taquilla Recaudando más de mil millones de dólares en todo el mundo Lo que la convirtió en la tercera película más taquillera de 2015 Y la segunda más taquillera de la saga En nuestro número 3 Piratas del Caribe en mareas extrañas Es la cuarta película de la saga de aventuras Protagonizada por Johnny Depp Como el capitán Jack Sparrow La película se estrenó en 2011 Y fue dirigida por Rob Marshall El costo de producción de la película Fue de 379 millones de dólares Este presupuesto fue el segundo más alto de la saga Solo superado por el de la tercera entrega Piratas del Caribe, El fin del mundo La película fue un éxito en taquilla Recaudando más de mil millones en todo el mundo Lo que la convirtió en la tercera película más taquillera del 2011 Y la segunda más taquillera de la saga En nuestro número 2 Star Wars The Rise of Skywalker Es la última y novena película de la saga principal de Star Wars Dirigida por JJ Abrams Y estrenada en 2019 La película concluye la historia de la familia Skywalker Y la lucha entre la resistencia y la primera orden La película también contó con la participación especial de Harrison Ford El costo de producción de la película fue de 416 millones de dólares La película está llena de acción Batallas épicas y emocionantes encuentros con personajes familiares de la saga Se centra en la resistencia de los héroes contra las fuerzas del mal Mientras buscan la forma de poner fin al conflicto de una vez por todas En nuestro número 1 Star Wars El despertar de la fuerza Es la séptima película de la saga de ciencia ficción y aventuras Creadas por George Lucas Se estrenó en 2015 Y fue un éxito de taquilla y crítica Recaudando más de 2 mil millones de dólares en todo el mundo La película cuenta la historia de la búsqueda del legendario Luke Skywalker El último Jedi por parte de la resistencia y la primera orden Dos facciones que luchan por el destino de la galaxia La película tuvo un costo de 447 millones de dólares El más alto para una película de Star Wars hasta la fecha Que contó con la participación especial de Daniel Craig La película tuvo un gran retorno de inversión Ya que solo en su primer fin de semana Recaudó 540 millones de dólares a nivel mundial Y dime ¿Qué te parecieron las 7 películas más caras del mundo? ¿Cuál es tu preferida? Dímelo en los comentarios Yo soy Max Échale un ojo a mis otros videos Sígueme en mis redes sociales Te mando unos ronrones Estas fueron las 7 más No así Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver often serint con la televisión! ¡Suscríbete al canal! No hace 7 pracaciones No hace 8,000 millones de dólares a la próxima Sígueme en los nervios